Prepárate para el acontecimiento más impactante del momento, ya que la situación de Paola Suárez de las pérdidas está alcanzando niveles críticos. Al parecer, la influyente se encuentra actualmente hospitalizada, y todo apunta a que su novio, el enigmático José de Jesús, podría estar relacionado con su estado actual. Wendy Guevara, amiga confidente, fue la primera en revelar esta lamentable noticia y detallar las lesiones que Suárez habría sufrido. Créeme, la situación es sumamente grave. Recientemente, el novio de Paola Suárez le propuso matrimonio en un bar ubicado en León, Guanajuato, con la colaboración de amigos en común. Poco después, Wendy Guevara transmitió en vivo a través del mismo canal de Paola Suárez, mostrando a la influencer hospitalizada con múltiples lesiones. Wendy narró que el novio de Paola la habría golpeado y dejado en estado crítico. Además, reveló que Paola Suárez se lanzó por el balcón de su casa para evitar que su prometido se llevara dinero perteneciente a ella. Wendy Guevara confesó que ella y sus amigas ya tenían conocimiento de los maltratos, pero optaron por guardar silencio hasta que Paola Suárez decidiera hablar del tema. Paola ya les va a explicar lo que pasó y todo, pero bueno, su novio la golpeó. Yo la verdad no había querido decir nada, ni Evelyn ni nadie, ya sabíamos, pero no quisimos decir nada por respeto a ella hasta que ella lo dijera. Ella ahorita no puede hablar mucho porque le duele mucho todo esto, tiene un hematoma en el ojo y se le desvió todo su tabique, lo tiene desviado, entonces necesita una cirugía en la nariz, pero hasta que ella se desinflame. Entonces ahorita nosotros nos la queremos llevar a otra clínica para que esté más tranquila, porque aquí afuera es el hospital público general regional y entonces hay mucha gente y la gente quiere entrar y así. Entonces queremos llevarla, o sea, nosotras vamos a pagar entre todas, no importa porque dice que no trae mucho dinero, pero todas lo pagamos. Pero es que ella necesita que cuando se le desinflame su ojo, porque tiene un hematoma, checarle a ver si no le dañó la córnea o algo. Y trae su tobillo todo hinchado y así, pero ella no quiere irse. Finalmente fue la madre de Paola Suárez quien rompió el silencio y abordó el tema públicamente. Resulta que era esta caro, chicos, caro la esposa de ropero, la personita que cuida a Paolita y que es su chofer. Entonces ya me empieza a decir, chicas, me empieza a decir, ¿verdad? Que, pues que sí, chicas, que Paolita estaba, estaba, pues delicada, está delicada, chicos. Pero no sé si la vayan a operar, este, a ver qué reacción tiene su ojo de mi Pau. Este, también creo que el cabique de aquí de su nariz también está fracturada, chicos. Entonces, este, y fíjense que es más desesperante, chicos, porque pues yo, sea como sea, chicas, pues, Paolita, ni nadie de las chicas se merece algo así, chicas. Y creo que menos mi Pau, porque mi Pau es, es muy adivosa con mucha gente, la folla a mucha gente. Entonces, pues esto que está pasando, chicas, ahora sí que no, no se lo deseo a nadie, chicas, a nadie, a nadie. Pero sí tengo mucho coraje, chicas, mucho coraje, porque desde la vez pasada mi Pau ya se había enojado con este chico. Asimismo, en varios videos, el novio de Paola Suárez ha abordado el tema, asegurando que no fue él quien la agredió, sino que, por el contrario, fue Paola quien lo atacó físicamente. Alega que ella lo amenazó de muerte, motivo por el cual decidió emprender acciones legales en su contra. Mientras Paola Suárez se recupera en el hospital, estamos a la espera de sus declaraciones para obtener su versión de los hechos. Ok, otra vez. Pues que me digas primero cuál es tu nombre completo. José D. César, pruébame. Que me platices un poquito. Mira, están diciendo que claramente que estás prójugo, que estás escondiendo. ¿Es cierto esto? No, yo no estoy escondiendo. De hecho, yo fui aquí afuera de prevención para poner mi hermano contra la de ella y todos los que dicen en redes sociales que yo estoy prójugo y así, que me estoy escondiendo. Bueno, es cierto, por eso yo vengo aquí a dar la carta. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se pelearon? ¿Qué hubo? ¿Por qué ella terminó en el hospital? Pues porque los dos andábamos drogados y cuando ella me estaba volcando, yo la aventé y se cayó y al lado de su cama hay una lámpara y ahí fue donde se pegó. Ahí fue donde se pegó la cara porque yo con otra cosa no le pegué. Y de lo que dicen que yo la aventé del balcón y así no es cierto porque yo ya estaba afuera y cuando yo ya estaba afuera como vive en una privada, venía el guardia y el guardia vio cuando se aventó. ¿En su casa hay evidencia o qué es lo que... ¿Cómo puedes tú comprobar que en realidad no pasó eso? ¿Qué es lo que ella me hizo? Pues porque tiene cámaras en su casa. ¿A qué hora fue esto, más o menos? A las... Como a las... La verdad no recuerdo como a las que las pasó, pero ya como a las seis... como a las seisita de la mañana. ¿Y ya por último que me platiques qué te han dicho y cómo te sientes tú? ¿Temes por tu seguridad? Sí, yo tengo por mi seguridad y por la de mi familia porque... pues por sus amenazas que... pues que me mandan de sí así que... que me van a matar o así... que van a ir por mí o que van a contratar gente para que me maten o así... ¿Ella te amenazó o te dijo algo? Sí, ella me amenazó. Porque ella me dijo que... porque ella tenía todo... todo... todo el suficiente dinero como para mandarme a matarme. Muy bien. ¿Listo? Las redes sociales están en llamas con mensajes de apoyo y solidaridad hacia Paola y Wendy no se quedó atrás compartiendo un impactante video que pone de manifiesto la gravedad de las heridas sufridas por Suárez. Las reacciones no se han hecho esperar y la comunidad online está dividida entre la conmoción y la rabia ante la brutalidad de la presunta agresión. ¿Qué hacemos, Paola? Y dijo, no, pues préstame mi celular y ella empezó el en vivo. Ella empezó el en vivo y dije, pues sí, es mejor que ella lo diga. Es mejor que ella lo diga y la verdad hay unos videos donde Paola se avienta del segundo piso para alcanzar a la persona que llevaba llevaba un dinero. Un dinero y cierra la puerta y deja a Paola encerrada. Y agarra la moto y camina con la moto y se le cae la moto y Paola se estaba desde el balcón gritando, no, que sabe qué, que sabe qué. Entonces Paola se tuvo que aventar del balcón para aventarse a la caja de su camioneta de Paola que la pone en la cochera. Paola se avienta y cae en la caja. O sea, ella midió para aventarse a la caja de la camioneta de la camioneta. Pues cae a la camioneta a la caja y luego se para y cae ahora al suelo se avienta al suelo y a correr atrás de él y así y sí logró. Hermana, el dinero sí lo logró. Caminó descalza. Hay otros videos todavía que creo que tenemos todos, tenemos cámaras en nuestras casas y afuera. Se ve a lo lejos que viene caminando y viene caminando así, miren así y con toda su blusa rota así los pechos de afuera y toda sangrada y descalza y ¿saben cuánto tuvo que pasar? Ay, no, es que siento bien feo porque me la imaginó me la imaginó sola ¿se me entienden? Entonces, la Jota tiene que pasar cuatro calles cinco calles para llegar a la caja de roperito había que pasar un barbecho un terreno de pura tierra Jota y ella sola caminando toda golpada y la neta eso no va y la neta y la neta